Volvemos al enlace, compañeros. A ver, hola, perro. Bueno, seguimos aquí en esta ciudad de Lambaré, después del Kama Sutra Perruno. Vamos a entrar. A ver. Voy a mostrar, vení. Yo no estoy en Villa. Ah, mira, santulario. Religioso. Muy religioso. Vemos ahí la imagen de Jesús. Hay que encontrar a los santos. Bueno, la verdad que santos son estos. Ahí está tuyo, está la tuya. Para que te vaya bien la vida, doña. Y acá está el sofá rojo, pasión. Así, bien cumbiero. Bien como lo manda. Como a vos, tengo un estilo, don Pablo. Totalmente, Ale. Una pregunta. Divina, hermosa estoy acá. Una pregunta, perro. ¿Vos solés bailar las canciones de este cumbiero? Y la verdad que sí, recientemente en un casamiento de una amiga bailamos bastante este ritmo. A ver, ¿podés? Esto que suena de fondo. ¿Podés cantar un poquitito alguna estrofa, algún col? A ver, yo no estoy pillando todavía. No, 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 no. Yo soy actriz, no soy conductora, no soy cantante. Pero bueno, te presento. Aquí viene este gran artista. Así que adelante, por favor. Bienvenido a tu propia casa. Ahí viene con el bebé. Pero, hola. Me está jodiendo. Es un mini Monty. Aquí está. Hola, Moncho. Hola, Parro, ¿cómo estás? Viste que estamos acá con la familia. ¿Viste este buca? Creció un poquito ya tu hijo, ¿eh? Para mí, ¿qué es esto? Un cumbierito, ¿eh? Me encanta la criatura. ¿Cuál es la criatura ahí? ¿Cómo se llama? Monchito. ¿Quién es el hijo? Está asustada esta criatura. Bueno, a ver, mostrándonos quién vive en esta casa. Ay, muero con la doña. Esos ojosos. ¿Cómo estás? Ah, yo ya sé. Por un momento. Por un momento, Amper, este bebé tan hermoso. Es igual al papá. Raro. A la mamá, Nalia. Por un momento pensé que estábamos en la casa de mortero, ¿eh? La verdad. Pero estábamos en la casa. Ahora que le veo a la señora, bueno, de Moisés. Ay, pero, ¿qué pasa acá? Ay, yo veo dos Moisés. Señor, perdón, o sea, la casa del Moncho. Es Moisés, señor. Ay, no, 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 chicos, no te equivocamos de casa. Bueno. Yo soy el verdadero. Mayorada del educando. Tres chocos. Ay, no. Otro que me quieren. No. ¿Qué? ¿Qué es un intruso, eh, Amper, Rohn? Muchísimos usurpadores. Sí. Bueno, pero pueden cantar cada uno poquitito a ver si... No lo vas a ver. Vemos quién es el original. A mí que tienen que cantar. Vení, vení, vení. A ver, primero, el más grande, Amper, Rohn. ¿Qué quiere que te cante? Lo que quiera. Bienvenido, Moisés, Flor, bienvenido. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Vamos. Bien, dándate fuerte el aplauso para Moisés, Flor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar y así olvidarme. Pero es que la latita está cantando, ¿o qué? La trampa, la trampa, la trampa mortal. No, este es un calabocchio, pero muy mal hecho, ¿eh? Horrible, es que sí. Es un desastre. Yo quiero decir una cosa, según mi perspectiva... Bueno, me parece que ya sabemos quién no es. Cuando estrasé para ir. Bueno, Perro. Hola, Moncho, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Moisés, Flor. Moisés, Flor, ¿eh? Ojo. Acordate, Amperro. Más conocido como Monchi. Claro, Acord, eso te quiero preguntar ya, darte la bienvenida a Moisés y preguntarte, ¿qué pasa con la gente que todavía te sigue diciendo a Monchi? No le saluda. Nada, nada, ¿qué va a pasar? No, por si hay alguna cosa judicial, qué señor. Yo soy chiquito y eso es imposible que la gente deje de decirme, Monchi, algo, creo que es algo imposible. Claro. Claro. Y la gente, según el inciso 4 de la Carta Magna de la Constitución Nacional, dice que cualquier persona puede utilizar y puede seguir utilizando. Después de no utilizar, puede seguir utilizando su propio nombre. Así mismo. Así mismo, yo no soy abogado. Así mismo, como dice María Terraza, ahí ella te lo dice, ella es abogada y sabe de leyes. Bueno, más allá de ser o no Monchi, nosotros ya te adoptamos como tal y bueno, para nosotros seguís siendo el Monchi papá. Así que nosotros queremos conocer un poquito tu casa, por favor, mostrarnos, ¿quién nos puede mostrar también? Si podemos llegar también a ese lugar íntimo, a tu habitación. ¿Quién querés que te muestre? La cocina ahí está. Mira, está comiendo. Se está morfando toda la cocina. No, la cocina, vamos. Este ya está recorriendo todo. ¿Quién cocina en casa? Vamos a ver qué hay en la heladera del Monchi. La verdad que te cuento que está un quilombo, pero voy a mostrar mi realidad. Así soy yo. ¡Dale! ¡Vamos, Monchi! ¡Vamos, Monchi! ¡Vamos, Monchi! ¡Vamos, Monchi! ¡Vamos, Monchi! Decile que es el primero que nos va a mostrar literalmente todas sus casas sin objetar, sin privarse de nada. Sí, eso está bien, porque yo quiero decir una cosa. Si alguien tiene algo que objetar, ¿qué ojete? ¡No! Como somos solamente nosotros, bueno, esta es mi pequeña casa, mi pequeña cocina. Y es prácticamente todo lo que podemos tener, ¿verdad? Porque como se dan cuenta, la casa no es tan grande. Pero el corazón es grande. Yo le quiero decir, ¿viste? Todo está a mi tamaño, yo soy el verdadero de todo. La casa es chiquita, la cosita es chiquita, todo al canso acá, ¿viste? A ver, mostrános tu heladera, Moisecito. Mostrános tu heladera, dice. Mostrános tu heladera. Vale, trabaje. A tu tamaño. A ver, ¿qué hay en la heladera? Veo mucha cerveza por ahí. Y faltarle el picante. Ah, picante, pobre la señora después de ese picante. Lo único que él quería decir era que, según yo como estoy viendo, el verde creo que es lo que no encaja ahí porque está más tío o flaco. Sí, usted con la mitad. ¡Déjale! ¿Quién cocina en la casa, Moise? ¿Quién es el encargado? Y a veces yo o a veces, a veces mi señora, nos turnamos. De acuerdo al tiempo, ¿no? Sí, depende de lo que... ¿Y dónde pasa mayor cantidad de tiempo en la cocina? ¿Cuál es tu especialidad? Y yo cocino de todo. De repente puedo hacer un pucherazo, un guisito de chancho. Yo no como puchero, pero... Claro, claro, claro. Yo creo que te va a gustar. Hacía lo de un malo con grasita. Te quiero preguntar también. ¿Ya está lavando? Está lavando la mamadera del bebé. Al Monchi. Ah, el vaso, perdón. ¿La mamadera del bebé o suya? Bueno, pasa. Pucho tiene una pregunta para vos, Monchi. ¿Qué tal, Monchi? ¿Cómo estás? Está un poco alto. Te quiero preguntar una cosa. ¿Vos también guardás cosas en tu sofá? Así vamos a ver. No, la verdad que no. No, no, no. Quisiéramos, Cucho. ¡Vámonos! Pero no. Ahora, yo quiero saber. ¿Hay algún lugar de la casa, Moisés, donde está destinado para los ensayos? Por ahí empezaste a componer tus canciones. Para que te inspire. Generalmente, ensayamos la casa de mi mamá, ¿verdad? En la casa de mi abuelo, que es acá a cinco cuadras, en Palomar. Yo vivo nomás acá. Generalmente salimos, ensayamos ahí. Y es importante para desconectarte también del trabajo y la música, ¿no? Que es importante para desconectarte del trabajo y la música, llegar a la casa y dedicarte a la familia. Sí, claro, claro. Siempre creo que es importante el tiempo que uno dispone de dedicarte a su familia, ¿verdad? Que es lo más importante que uno tiene en la vida. Y, bueno, yo me digo mucho a mi familia más otra vez ahora que está chiquito. Tadeo y, bueno, que necesita mucho cuidado ahora que está empezando a gatear. Bueno, eh... ¿Y a Tadeo también le gusta la música? Sí, a Tadeo le encanta, le encanta. Estaba bailando. Ahora me están limpiando. ¿Qué hacen, por ejemplo? ¿Siempre escuchan la misma música tuya o otro tipo de música? No, nosotros acá escuchamos de todo porque mi hija es... Mi hija de Red Quilombera escucha de todo, escucha reggaetón. Le gusta el pop latino, alternativo. Moisés. Pero le gusta la cumbia y la cachaca. ¿Hay planes después de...? Sí, te escucho. ¿Hay planes de tener un segundo hijo o hija? Un tercero. ¿Estamos en el segundo? Un tercero. Un tercero, un tercero. ¿Quieres preguntar algo? Se me vino una cosa en mi cabeza y quiero preguntar ahora. A ver, Manuel. ¿Cuál es la gente más adelante? ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Enano! ¡Enano! ¡No, pa' todo! ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer así? ¿Qué despeloteas? Amperro, te dejamos un rato, ¿sí? A ver. Te dejamos un rato. Bueno, nos vemos en breve. Hay un pedido. Le damos tiempo. No sé si la habitación quieren arreglar un poco, pero queremos entrar en la habitación de Demo y Ceci. Queremos ver... Después. La cancha chica queremos ver. Está mi hija durmiendo ahí. No. Vamos a ver si podemos moverle. Bueno, ahí está. Volvemos.